Desde que fue asignado como director de comercio, Dionisio Rendón Barreda, no se ha reportado con ninguna agrupación social a las que pertenecen los vendedores ambulantes, por lo cual es necesario que exista una comunicación entre ayuntamiento y comerciantes, para que de esta manera se puedan llegar a grandes acuerdos que sirvan para el beneficio de la ciudadanía. Roque Matus Matus, presidente de la Alianza por el Bien Común de Transportes y Unión de Vendedores Ambulantes Renacimiento del Papaloapan, AC UbarPAC, nos mencionó. Y pues hasta este momento no hemos tenido respuesta positiva de parte del director de comercio. Tuvimos la oportunidad de saber por conducto de ustedes como periodista, se cambió ya el nuevo director, pero el director que está en este momento no nos ha llamado, no nos ha platicado, no nos ha dado. Ahora sí que aquí estoy para apoyar, para hacer, no. Y esto en preocupación para nosotros porque también está en stand-by, parece que está en su nicho y no nos ha convocado. A lo mejor ha convocado a otras organizaciones, pero UbarPAC no nos ha llamado. Por lo tanto, le pedimos por conducto de ustedes que nos hagan llamado, como siempre hemos dicho, a todos los líderes para sentarnos y hacer un censo verdaderamente que justifique a todos los que están con las organizaciones. Por lo tanto, hasta este momento ignoramos. No, no nos han llamado, definitivamente no he llamado. Ahora sí, lo conozco el amigo por ser político, pero en su puesto nunca nos ha llamado como ahora sí, como presidente o más que nada como director de comercio. No nos ha llamado y por esto, a este medio le invitamos que nos cite, que nos invite para sentarnos y buscar mecanismos, estrategias para buscar la solución de todo este problema que tenemos con los compañeros ambulantes. Estamos haciendo una invitación muy cordial al mi amigo Nicho, al compañero Nicho, que nos llame para sentarnos y platicar y buscar solución. Hay soluciones favorables, favorables para todos nosotros, pero siempre y cuando que convoque a las tres alianzas o a los tres líderes de ambulantes. El piso debe ser parejo para todos porque así debe de ser. Informó para UbarP Noticias, Edgar Perea.